Y para mí realmente acepto este desafío siendo muy feliz sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil, complicada, no imposible de ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno está unido, cuando uno tiene un objetivo claro, cuando uno tiene por sobre todas las cosas lo que yo creo y lo que más que nada me ha llevado a aceptar esta decisión. Creer en el juego peruano. Se nos va. Ricardo Gareca rechazó finalmente la propuesta de seguir dirigiendo a la selección peruana en un tercer proceso eliminatorio hacia el Mundial 2026. La reducida oferta económica hizo insalvable cualquier otro acuerdo con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Así se confirmó desde Argentina y por versiones de algunos colaboradores del Tigre en redes sociales. Ricardo Gareca tenía decidida su respuesta a la Federación Peruana de Fútbol desde antes de regresar de Doha. Y solo una oferta importante desde lo económico y lo futbolístico hubiera podido convencer al Tigre de seguir con el buzo de Perú. Pero Agustín Lozano no alcanzó las expectativas del entrenador en ninguno de los dos aspectos en Buenos Aires. Según se pudo conocer, los miembros del comando técnico de Ricardo Gareca, los argentinos y los nacionales pudieron conocer la noche del miércoles que el seleccionador no seguiría al mando de la Blanca y Roja, debido a su poca confianza en que se mejorara la oferta económica y el financiamiento para implementar el plan de reestructuración solicitado a la Federación Peruana de Fútbol. La comunicación del seleccionador con sus asistentes más cercanos fue de desaliento por la posición de la Federación Peruana de Fútbol. El seleccionador se sorprendió que las negociaciones estuvieran a cargo de personas con las que nunca había tratado y que llegaron con un discurso basado en el último fracaso de la selección peruana. El viaje de Agustín Lozano a Buenos Aires y su ausencia en las reuniones de trabajo con el equipo de Ricardo Gareca dejó un claro mensaje para el seleccionador. El DTE tomó su decisión irrevocable el miércoles y reconoció la estrategia de la Federación para no llevar el acuerdo hacia ningún lado como se lo había adelantado Mario Cuppelli, su asesor legal. Cedric Oropesa, aparte del comando técnico que acompañó de cerca a Ricardo Gareca en Doha para grabar el repechaje entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, fue el primero en despedirse del Tigre en redes sociales. Solamente palabras de agradecimiento por todo lo que vi que hicieron por el Perú y por lo que hicieron por mí. Solamente gracias por tanto. Nadie nos quita lo bailado. Compartió el especialista en videos y data deportiva. Otro de los hombres de confianza que se ha despedido de Ricardo Gareca ha sido Antonio García Pai, quien con un simple gracias resumió los años de trabajo y acompañó su mensaje con una foto junto al argentino y a Juan Carlos Oblitas. Gracias por ver el video.